Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo en esta ocasión para celebrar la semana temática de Halloween una semana que como habéis visto ya en el blog de Android 6 hemos cambiado por completo la cabecera para celebrar esta fiesta pagana de origen anglosajón que cada vez tiene más aceptación en España como veis yo ya he puesto una pantalla de bloqueo he puesto un fondo de pantalla y bueno podemos descargarnos sonidos de notificaciones y sonidos de tonos de alarma o de llamadas simplemente con la descarga de una aplicación gratuita para Android que se llama Zedje simplemente la descargamos la abrimos y vamos a ver que nos sale este formato estilo Material Design aunque un tanto peculiar donde en primera instancia vamos a ver fondos destacados etcétera etcétera como se trata de tunear nuestro terminal al más puro estilo terrorífico de Halloween vamos a clicar aquí y simplemente vamos a poner la palabra Halloween vamos a bajar un poco el brillo que lo veáis mejor aquí bueno simplemente poniendo la palabra Halloween va a hacer una búsqueda deciros que necesita conexión a internet y va a encontrar nada más y nada menos que 262 fondos 81 aplicaciones de fondos animados 594 tonos 125 notificaciones y 248 juegos ahora pues simplemente vamos a la opción de fondos esperamos que se carguen y como veis aquí vamos a poder conseguir los mejores fondos de Halloween por ejemplo que nos interesa este de la bruja esta que está tan buena en la escoba pues simplemente clicamos en el fondo a seleccionar y le daríamos a descargar como veis comienza la descarga y ya está descargado ahora simplemente tendríamos que poner aquí clicar donde ponía poner si nos vamos a la pantalla principal como veis ya tenemos el fondo habilitado como veis el fondo no queda demasiado bien este ya que queda desplazado y la pantalla en mi Xiaomi no hace desplazamiento ¿qué podéis hacer vosotros? bueno en vuestro terminando y seguramente si no tenéis un Xiaomi y tenéis una interfaz o un launcher diferente como Google Now Launcher Apex Launcher Nova Launcher etc etc este fondo quedará muy bien porque la pantalla hará desplazamiento de la imagen y quedará super chulo aparte que lo podréis ajustar vamos de nuevo a la aplicación y nos vamos hacia atrás para continuar esto es publicidad integrada que la vamos a quitar para continuar con la lista de Halloween como veis fondos animados también tenemos unos cuantos fondos animados por ejemplo que nos interesa poner este de la calabaza este de aquí Halloween Pro le damos miramos de que se trata el fondo podemos mirar aquí las pantallas que tiene su configuración etc etc que también nos sirve para el modo landscape pues vamos para atrás y también podemos ver la información donde nos pone una descripción en inglés eso sí el creador de la aplicación y el tamaño y las descargas que llevas que queremos instalar la tan solo le damos a instalar y la aplicación nos va a abrir directamente el Play Store para que veamos que la aplicación procede del Play Store e instalarla vamos de nuevo para atrás y vamos a continuar tuneando nuestro terminal Android ahora viene una de las cosas más chulas que son ponernos un tono de tonificación simplemente o sea de notificación simplemente pues desde aquí clicando en el Play vamos a vamos a escuchar la previsualización del tono así hasta que así hasta que encontremos el tono que nos interesa que nos interesa este pues simplemente vemos que tiene 23.000 descargas le damos al título y aquí donde pone poner simplemente sería me pone poner porque yo ya lo tengo descargado si no lo tuviera descargado pondría descargar o sea le damos a descargar y después poner y ya automáticamente nos los habilita como bueno si le doy a poner me dice de que quieres el tono tono de de llamada estándar tono para un contacto específico o tono de notificación o tono de alarma podemos usarlo como queramos vamos a comprobar otro por ejemplo este como veis hay de todas las clases hay más dense más terroríficos de películas etcétera y vamos a poder seleccionar el que más nos guste siempre hay muchos repetidos también siempre de manera gratuita no nos va a pedir que compremos nada vamos ahora a los tonos de notificaciones que contamos con 125 por ejemplo que nos gusta el de Halloween segundo clicamos y aquí nos saldría descargar a mi me pone poner porque ya lo tengo descargado simplemente le damos a poner y lo mismo delante tono de llamada estándar tono de contacto tono de notificación o tono de alarma seguimos con la aplicación que va a tunear por completo nuestro terminal Android más puro estilo Halloween terrorífico y acabamos con juegos como veis tenemos 248 juegos a seleccionarlos podemos saber aquí en este tipo de tarjetitas y cuando encontramos un juego que nos interesa por ejemplo este le vamos a dar y nos van a salir aquí las pantallas de que consiste el juego vale y si nos interesa pues simplemente le damos a instalar y al igual que ha pasado antes nos va a llevar directamente al Play Store de Google para que veamos que es un juego que encontramos en la tienda le daríamos a instalar y ya está y aquí la información completa del juego sin necesidad de entrar al Play Store que más por ejemplo aquí tenemos juegos de todos los estilos como podéis ver hay muchos de estos de gemas pero bueno hay de todos los estilos por ejemplo aquí hay otro que es bastante entretenido y bueno esto ya depende de cada uno y lo que le guste a cada uno que más para acabar deciros que todos los las descargas que hagamos desde ZJ nos van a ir a parar a nuestra memoria interna o memoria externa depende de como tengamos configurado el terminal a la carpeta si nos vamos a la SD Card en este caso memoria interna nos vamos a ir a la carpeta ZJ y se nos van a organizar convenientemente según la categoría que hayamos descargado así podemos ver Wallpaper Rhyntons y Notifications Songs como veis aquí yo ya he descargado muchas cosas y están todas convenientemente organizadas en carpetas ya para acabar quiero permitirme la licencia de recomendarles ya que está teniendo mucho éxito el canal de Telegram de Android 6 a que se suscriban o se unan al canal es tan fácil unirse al canal de Android 6 como clicar aquí en la lupita y poner arroba Android 6 poniendo arroba Android 6 os saldrá el canal que aquí abajo tiene que poner arroba Android 6 y simplemente clicando en él aquí os va a salir un letrerito para uniros ¿por qué os digo que os unáis? porque todo lo que yo vaya compartiendo en el blog de Android 6 aplicaciones cuando compartimos por ejemplo una APK directamente aparte de poner el enlace de descarga en el propio vídeo de Youtube en la descripción y en el propio blog de Android 6 también lo quiero compartir directamente desde el grupo de Telegram como veis el grupo lleva apenas 4 días y ya somos 481 miembros como veis aquí aparte de compartir APK estamos compartiendo música en MP3 estamos compartiendo también aquí veis tonos de notificación de Halloween he compartido fondos de pantalla directos he compartido lógicamente los últimos artículos publicados he compartido APK como aquí está el último mod de NetEasy y bueno es una muy buena manera de recibir las últimas noticias de Android 6 los últimos posts escritos los últimos vídeos aparte de recibir por ejemplo aquí he compartido listas de reproducción de NetEasy a las cuales simplemente clicando aquí teniendo la aplicación os vais a poder suscribir o por ejemplo como veis aquí he compartido tonos de notificación tonos de alarma wallpapers y etcétera etcétera por eso os digo que si os gusta estar informados si os gusta tener descargaros el APK directamente a vuestro terminal Android sin pasar por ningún tipo de servidor como Mega como Load como cualquier otro de estos que hayas que muchas veces son complicados de descargar os aconsejo que os hagáis sus historias del Telegram de Android 6 y lo vais a tener todo a primera mano